¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a matar gente, para relajar un poco. Cualquiera que esté vestido de negro lo matamos. Solo porque no nos gusta cómo combinan los colores. Esa es la razón. ¡Ah, no! ¡Tiene...! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Viene la gente! ¡No! ¡No llaman la atención! Tormento de arena, voy a ir hasta la esquina donde está el tanque. ¡Ah! ¡ theresta la esquina! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Me mataron! ¡Cruzé la calle! ¡Cuidado! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Granada! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Voy ¡Vamos! 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 ¡Granada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! No, 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 no. Puta madre. No estuvo mal. No estuvo mal. Puede estar mejor. Por ejemplo... Pero había un bogollón, ¿no? 8 squads. Cuántos vienen en cada squad. Entre de dos a cuatro. Creo que... A veces dos, a veces tres, a veces cuatro. Bájalo si queréis. bajar un poco el nivel de dificultad no si tú casi lo matamos faltaron 23 vamos más despacio si quieren yo corrí solo porque estaba la tormenta de arena o nos fuimos de mierda hemos rebotado capaz no sé pero rebotamos pasa yo corrí porque estaba la tormenta de arena cuando hay tormenta de arena no deben entonces es el momento de el numeral 1 ok todos listos todos listos ok de a poquito de a poquito vienen por el medio vamos a ver ¡Gracias! 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 Quedan solo 4 Abri la ventana de arriba bolsar otro Ok Aunque le eché el cloro en el baño para pasar al cloro 10-4 Padre Friendly, Friendly Amigo, tranquilo Bien ¿Cuántos quedan? Cuatro Está tirado el bacalao Hay que encontrar los primeros ¿Qué cosa? ¿Cuál cosa se tiene que decir que viene? 71 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Visto que se podía Visto que se podía